Tengo todos los que quieren agua, ya fuman, toman y se arrebatan Tengo todos los que la ponen loca, bailan, gozan y se arborotan ¡No me estás atrevidas! ¡No me estás loca! ¡No me lo toto! 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 ¡Y esto me gusta! Dj peligro, toda la soltera moviendo el toto 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 Moe el toto, mue-moe el toto Con ese movimiento, ¡ 물�ianta, vol! Y lo bajan bien lento, ¡ 물�ianta, vol! Con ese movimiento, ¡ 물�ianta, vol! Si los bajan y el eco se lientando Movetatá, 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 movetatá Movetatá, movetatá, movetatá